No sé si vamos a empezar ya, son las 7 y 1. No escucho nada. Activo el sonido. Bien. Perfecto. Sí. Hola, buenas. Arranco entonces. Bienvenidos una vez más al canal de Keep Coding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero, y mientras va llegando más gente y se van poniendo cómodos, les cuento que en Keep Coding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data y machine learning, DevOps y programación desde cero. La novedad de este 2020 es el lanzamiento de nuestro nuevo Full Stack Cyber Security Bootcamp. Así que, si quieren informarse de este y más opciones de formación de Keep Coding, pueden conocernos en nuestra página web que les voy a dejar enlazada ahora en el chat. Hoy estamos aquí para presentar el webinar, cuándo y por qué utilizar una arquitectura headless con CMS y nos acompaña para eso, en representación de Deloitte, Jesús Cuesta. Jesús es Specialist Lead en Deloitte, coorganizador de los meetups, desarrolladores cloud y smart devices, colaborador de Open Expo en Europe y hackathon lovers. Y aficionado a muchos eventos tecnológicos, hackathons y marketing digital. Ahora, sin más que decir de mi parte, los voy a dejar con él, que tienen preparada una súper clase técnica. Y decirles simplemente que cualquier pregunta que tengan, la pueden ir dejando en el apartado de preguntas de la aplicación. Entonces, nosotros las leeremos al final del webinar y las vamos a ir respondiendo. Así que de mi parte, nada más, los dejo con Jesús. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Supongo que se está viendo mi cara. Y todo eso. Sí, ¿qué tal? Me he colgado aquí un montón de esto, recordando al equipo A de todos los eventos, bueno, donde voy a dar charlas, participo, colaboro, etc., etc., que creo que es una parte interesante del mundo tecnológico, ya que es divertido, conoces gente y te pones a prueba. Y no hay nada más, yo a mí me gusta bastante meterme en nuevos embolados para ver a quién conozco y ver a nivel tecnológico si puedo aprender algo o puedo poner en algún reto para intentar superarlo. Perfecto, bueno, yo voy a cerrar mi cámara y si quieres ya puedes arrancar con la clase. Vale, perfecto, pulso el botón de compartir, un, dos, tres, ahora voy a ver la pantalla. Vale, ¿se está viendo la pantalla ahora mismo compartida? Se está viendo y se ve tu cámara también, si quieres dejarla a la cámara, si quieres sacarla, como quieras. Vale, vamos a cambiar para que solo veáis esta parte y voy a quitar el chiringuito este de los apartados de la cámara, por lo cual solo se verá el polvo. Vale, pues lo que vamos a ver hoy es cuándo y por qué usar CMS Headless, que es un CMS Headless, muchas de vosotros sabéis lo que es un CMS, y este tipo de arquitectura, qué es lo que conlleva y por qué en muchos proyectos se está empezando a usar en España desde hace un año y pico y a nivel internacional. Lo primero me gustaría, pues, bueno, la fecha de hoy a 10 de marzo, porque estas cosas cambian mucho a nivel tecnológico, con lo cual no sé si esto se grabará, supongo que sí, pero si lo veis más adelante, tened en cuenta la fecha, porque cuando pasen unos meses puede ser que haya nuevas actualizaciones, nuevas arquitecturas, nuevos TMS. Como os comentaba mi compañera, yo trabajo en Deloitte, en la parte de XD, es la PPT corporativa, que aquellos que no conozcan Deloitte es una de las cuatro Big Four, estas famosas que habla todo el mundo, y según los datos que me han ido comentando allí dentro de la empresa, si podéis buscar en internet, es la número uno a nivel mundial de las cuatro Big Four que hay, y a nivel de España la más grande, dado que son 350.000 empleados en total, muchos proyectos, y yo estoy en la parte de especialistas técnicos, en la parte de consultoría, porque si conocéis a un compañero de estos que van con corbata, esos son más de ciber, o de la parte de gas, de la parte de riesgos, es como un conjunto de diferentes especialidades dentro de una gran empresa. Y como os comentaba mi compañera, uy, un momento, ¿quién soy yo? Yo soy Jesús, de la foto, que me reconoceréis aquí, de cuando estuve en la temporada en Inglaterra trabajando. Actualmente le hice especialista porque llevo equipos, llevo arquitectos, llevo proyectos, tanto en España y actualmente en Alemania con dos equipos diferentes. Y aparte de trabajar en Teorite, que está muy bien, también colaboro en Hagatón Lovers, que no sé si nos conoceréis posiblemente. Llevan ocho años aquí en Madrid, bueno, y algún evento por el resto de España, organizando Hagatones. El último hace dos semanas, bueno, la semana pasada, de Legal Tech, donde estuve colaborando, mentorizando, que lo podéis ver en las redes sociales. Soy coadministrador del Meetup de Desarrolladores Flow de IBM, antes trabajaba bastante con este Meetup, y bueno, y otro de asistentes virtuales, porque me gusta cacharrear un poquito e intentar conocer gente. Aparte colaboro, pues, en Open Expo, en diferentes eventos, he dado charlas de JavaScript sobre todo, de temas de APIs, de temas de agilidad, y bueno, y con Angular, React, Vue, y otras cosas. Y aparte colaboro, bueno, participo en Hagatones. Aparte de mentalizar, me podéis haber visto desde hace cinco o seis años participando en Hagatones desde España, Inglaterra, y alguno de los más lejos, en Lapuena, que fue una gran experiencia. Quitando todo esto, más o menos que ya tenéis un concepto de qué es lo que hago, qué preocupaciones tengo, y el bagaje tecnológico que podemos encontrar, nos vamos ya a qué es lo que vamos a ver. En esta hora, poco a poco, ¿qué vamos a analizar y qué os vais a llevar? Viendo un CMS. Me gustaría resumir en que os vais a ir saliendo lo que es un CMS, las diferencias, las necesidades que hay desde hace tres o cuatro años en CMS, que es lo que nos ha conllevado a querer cambiar este tipo de arquitecturas o evolucionarlas para hacerlas más competitivas, tanto a nivel pymes, pero sobre todo a nivel corporativo. Si alguno de vosotros trabaja con algún banco, o sea, donde es VVA, ING Direct, es una gran de corporaciones, aseguradoras, o empresas muy, muy grandes que usan CMS, no les basta el típico instalación en Promise o el local donde usarlo. Pensad que entran, pueden entrar miles de personas, decenas de miles, y necesitamos que vayan rápido, que sea escalable, que no haya problema de inseguridad. Vamos a ver esas necesidades después. Y dado que yo soy un especialista, sobre todo en la parte frontal, vamos a ver algunas arquitecturas frontales que hay y qué ventajas nos ofrecen y cómo resolverlo. Y dentro de esto, pues, veremos entre todas las opciones, qué CMS podríamos llegar a elegir y qué soluciones a nivel de arquitectura un poquito podríamos elegir entre las que conozcamos. Vale, vamos a ver lo que es un CMS. Lo primero que nos vendría a todos a la cabeza es WordPress. Es el CMS por excelencia, el que casi todo el mundo conoce, y si muchos de vosotros no sois especialistas técnicos o habéis estudiado la carrera, posiblemente es la herramienta que hayáis usado para crear vuestras pymes, blogs u otro tipo de información. Pero dentro de los CMS nos encontramos qué es lo que realmente es una web que, bueno, CMS, Content Management System, básicamente es un sistema para manejar nuestro sistema y poder publicar web de una manera fácil. Eso significa que podríamos escribir y automáticamente veríamos la información del arte. Y esta es la imagen que quería que viéseis, que es diferentes CMS. Sobre todo la gente, tú le conocedores de PHP, estos de WordPress, Drupal, o si tenéis una tienda que sea un e-commerce, sería un prestasoft. Es este tipo de webs que se montan para crear estas webs. Pero dentro del entorno corporativo, el PHP no está bien visto. A mí me han llegado a decir, Jesús, si me propones algo con PHP, me echan a la calle. Así que, aunque sea una muy buena solución, te lo vamos a echar para atrás. Como veíamos, bueno, la parte de CMS de este listado más usados a nivel de mercado sigue siendo WordPress, Joomla, Drupal, Magento. Magento puede crear tiendas y otro tipo de cosas. Bueno, aquí tenemos un listado que nos saqué este de las finales del año pasado, de una web, de porcentaje de sitios que se están usando actualmente esos CMS. Y es bastante interesante. Lo digo porque si vais a montar algún CMS para algún cliente y no es trabajando a través de una gran consultora, deberéis tener en cuenta ese tipo de arquitectura, ya que muchos usan CMS. Como hoy vamos comentando, los CMS, que conoce la mayoría de la gente, suele ser en PHP. Por suerte o por desgracia, en las grandes corporaciones, PHP no está bien visto, como hemos comentado, y posiblemente acabaremos usando alguno de Java. Por ejemplo, LightRate, que no es un CMS, es un gestor de CMS y otras cosas. Manolia, con el que también he trabajado bastante, nos permite crear blogs, crear tiendas corporativas, crear sites multidispositivos, nos permiten hacer muchísimas cosas. Y sin olvidar a los grandes jugadores como Oracle o otros, que son los que, las licencias son más caras, pero usan determinadas empresas. Y luego un jugador que ha salido en los últimos años para intentar entrar a competir dentro de los CMS, que sería JavaScript. Y aquí hablaríamos de, para ciertos blogs tipo Ghost, o otras tecnologías que nos permiten crear nuestros CMS con JavaScript. Sobre todo por esta fuerza que hay con React, Vue, Angular, para que esta gente que programa con estos frontales puedan programar sus CMS también en Java. Vale. Pero, ¿para qué vamos a usar los CMS? Porque vamos a tener lo que tener en cuenta para cuando construyamos nuestra arquitectura o elijamos qué tipo de arquitectura con el CMS queremos usar. En general, bueno, aquí he puesto el logo de Blogger, para temas de blogs, para noticias, para e-commerce, para muchísimos contenidos. Entonces, vamos a tener que analizar qué tipo de site vamos a crear para definir qué tipo de arquitectura de CMS, E-Less y el frontale que vamos a construir. Vale. ¿Y cómo funciona? Que es la parte de una zona de arquitectura sencilla de cómo funcionaría el CMS. Como podéis ver aquí, voy a ver si puedo poner un boli. Sí. Una pluma resaltador. Vale. Aquí podéis ver a los creadores de contenidos. Esto significa que a menudo cuando creamos un blog o cualquier tipo de site, vamos a crearlo nosotros y solo vamos a subir nosotros el contenido. Pero si creáis un site para una gran empresa, vais a tener diferentes perfiles. Un escritor, el que aprueba la publicación, el que la traduce, el diseñador gráfico. Tenemos un montón de personas que van a estar colaborando aquí. ¿Qué son los que van a crear el contenido? Va a subir. Bueno, esto sería la arquitectura simplificada, la tradicional de CMS, que no lo he comentado. Bueno, aquí va a hacer toda su magia y la gente, que somos los de aquí, vamos a consumir el CMS. Eso significa que tenemos tanto el backend como el frontal, como todo, metido dentro. En un WordPress, que luego posteriormente tenemos una demo rápidamente, os enseñaré lo que significa que tengamos todo junto. Esto sería la arquitectura antigua. Vale. Vamos a ver, vale, he dejado eso pintado. Vamos a ver si lo puedo quitar de alguna forma, borrar todos los dibujos. Vale. Vamos a ver lo que sería un WordPress, que supongo que todo el mundo lo conoce. Lo abrimos, la URL. Me vengo aquí. Esto es un gestor de contenidos. Y nos vamos a ir, vale, cambiar sitio web, mi sitio web. Esto yo lo usaba hace, puf, 10 años, 8 años. Vale. Aquí tendríamos un blog. Páginas. Vale. Vamos a ver si lo puedo visualizar. Vale. Bueno. Nos vamos a ir a la parte de edición. Lo que nos permite este tipo de páginas, esto es del 2013, vale, un blog que creé hace 7 años. Vale. Imaginad que queréis crear un contenido, podéis generar todo lo que queráis de una manera dinámica, de una manera rápida. El título, contenido, lo vais poniendo. Esto admite por blog, es lo que queráis. Y en la parte de arriba a la derecha, lo publicaríais sobre esta previa. Este es el contenido de un blog normal, macroedit. Vaya nombre que le puse. Vale. Cierro esta ventana. Ahora continuamos con la parte de WordPress, porque no me quiero detener más lo que es un WordPress. Básicamente, es lo que tenemos. Un blog o un contenido donde podemos publicar cosas fácilmente y que la gente lo vea. Con el backend y el frontal y todo junto. Vale. Pero con todo esto nos surgen nuevas necesidades. Imaginaros que sois un banco o una gran empresa y tenéis todo junto. Eso significa que sois más vulnerables. A determinados bancos con los que he trabajado, no querían usar WordPress puro por el temor de que les atacasen la base de datos, les atacasen el backend. Con lo cual, quieren usar este tipo de sistemas, pero que en mayor seguridad. Además, quieren que sean más rápidos, tanto por el posicionamiento SEO como el sistema de renderizado, ya que van a entrar decenas y decenas de miles de personas. Y la última es que sea omnicanalidad. Eso significa que con solo una web, quieres que entre desde la web, desde la aplicación móvil. Pero espera, es que también quiero que mi asistente virtual obtenga datos de mi blog. Imagínate que le dices, no tengo ninguna Alexa por aquí, o, ok, Google, dime cuáles son las últimas noticias de mi blog Hackathon Lovers, por ejemplo, donde colaboro. Y te diga, oh, Jesús, el Hackathon Lovers, los últimos posts son estos. Y te los diga. Actualmente, con el anterior sistema tradicional de blogs o CMS, no podríamos hacerlo. Con los modernos, sí, tendríamos todos los datos expuestos. ¿Vale? ¿Cómo puede funcionar ahora? Ahora veríamos. Vale, esto sería el ejemplo de una arquitectura de un sistema de CMSG. El dibujo es muy parecido. Toda esta parte sigue funcionando. Igual esto de aquí. La diferencia es esto de aquí, el conterrado y el frontal. Eso significa que nuestros frontales, donde consumen, donde estamos los usuarios, viendo la web, ya no estaría dentro del gestor de contenidos. Lo cual nos conlleva que vamos a tener que programar nuestra aplicación con JQuery y HTML, si somos de la vieja escuela, o si no, con aplicaciones más modernas, con React, Angular, Vue. La gente suele usar React o Vue. Por ejemplo, WordPress hace dos años ya, o tres, creo que dos años y medio, creó su framework Alipso, que está basado en React, para poder consumir fácilmente todo este contenido que está exponiendo WordPress. Borramos todos los dibujos. Y volvemos a pasar, ¿vale? Aquí hacemos la comparativa del CMS tradicional y el CMSGables. El CMSGables. Como podéis ver, aquí tendríamos diferentes webs, una para la web, otra para montar e-commerce, otra para mostrar los contenidos en social media, lo que quisiésemos. Para cada cosa, crear una web diferente. Con este sistema, solo tendríamos un sistema de content hub, nuestro CMS publicado, gestor de contenidos, y expondría el contenido con APIs, o microservicios, como le digo, bueno, con APIs, básicamente, para que pudiésemos pintar todas estas webs, todos estos resultados. Lo cual nos añade mucha más versatilidad. Mayor coste, porque nos va a tocar desarrollar un frontal ad hoc para poder consumir esto, pero nos da la posibilidad de poder aprovechar esa información en muchos dispositivos y de muchas formas. Vale. Uno de los CMS, os voy a poner unos ejemplos, que son Headless, son Strapi, o este sería con Javascript, EnduroJS Javascript, WordPress. WordPress te permite, con su sistema tradicional, y aparte con el sistema Headless, Crafter, Ghost, bueno, hay muchísimos. Si podéis buscar en internet, veréis las diferentes opciones. Aquí veis un diagrama un poquito más resumido, que sería la parte de backend. Vamos a coger el rotulador de nuevo. Luego, la parte de backend tradicional anteriormente, y esto sería donde estaría consumiendo las apps. Y aquí ves, pues, diferentes tipos de consumidores. Luego os mostraré, con una aplicación ámula, si tenéis un WordPress, o ponemos un ejemplo, porque el aire sería más complejo para aquellos que no manejen CMS, cómo obtendríamos los datos para pintar nuestra web. Nos vamos al siguiente. Esto sería CMS de Couplet, que os he comentado, dentro de las arquitecturas de CMS, tendríamos la de CMS Headless, la tradicional, la de Couplet, la de Couplet es, que tendríamos nuestra web anterior, cómo funcionaba, pero aparte podría APIs. Esto lo permite también WordPress. Los CMSs más grandes nos dan las dos opciones automáticamente. Podemos tener nuestra web tradicional, como siempre, y aparte podemos estar con otros dispositivos consumiendo datos. En este caso aquí, puesto de ejemplo, Limei, Magnolia, Blue Rates, DocCMS y CaptureCMS. Posiblemente, los que trabajéis en entornos corporativos conoceréis más los dos primeros. Esta sería la arquitectura diferente, como podéis ver en la de Couplet, que es muy parecida a la otra, porque expone las APIs con el contenido para la información, pero aparte la diferencia con la Headless es esta de aquí, y es que seguimos teniendo integradas las páginas para poder visualizar. Eso significa que a nuestro cliente o gran empresa le podríamos ofrecer su CMS Headless, migrarlo poco a poco al nuevo sistema, creándoles webs, aplicaciones móviles que autoconsumiesen las áreas, sin tener que destruir lo que tienen actualmente. Lo cual es muy positivo porque a nadie le gusta perderlo todo de golpe. Vamos a ver. Vamos a la siguiente, que sería la parte Cloud. Dentro de las arquitecturas un poquito diferentes, tendríamos CMS Cloud, que esto lo que hace referencia es que ya no vamos a tener el backend desplegado en nuestro servidor, sino que este tipo de Water CMS, este que aparece aquí, nos están ofreciendo su plataforma en Cloud para automáticamente darnos unas APIs y solo tenemos que ocupar de la parte frontal. Este sistema es muy cómodo, no para grandes empresas que no les importa gastarse el dinero, pero si tenemos un cliente pequeño, mediano o a nivel personal nosotros, nos facilita mucho el trabajo. Este es, por ejemplo, el ejemplo de WordPress. Si no quieres descargarte WordPress, siempre puedes meterte en su web, que es lo que hemos hecho, y crear un blog desde cero. Ellos se encargan del escalado, se encargan de las visitas, se encargan de todo. Siempre y cuando pagándoles un precio. Tienes normalmente la versión gratuita y es a cuantas más visitas o el tipo de hosting que contrates, te cobrarán una cantidad de dinero. ¿Vale? Aquí tenéis el resumen de las cuatro, la tradicional, que es la que usan normalmente casi todo el mundo, la de Headless, que solo expone las APIs, no tendría la parte de página, la de Coble, que es la que usan normalmente los Headless más importantes, porque te dan, es como tener la pre-dicional y la Headless juntas, y luego tenemos la Cloud, que sería aquello que nos da un sistema ya automático con nuestra web desplegada en Cloud y nos evitamos los problemas de tener que configurar el servidor, el escalado y un montón de contenido. Bastante cómodo, sobre todo si queremos empezar a realizar pruebas con las apps. ¿Vale? Este es un ejemplo de cómo funcionaría el API de WordPress, que os voy a enseñar un ejemplo en directo. No sé si tengo luego la de Live, ¿sí? ¿Vale? Esta es la de WordPress. Podéis ver aquí la URL, que luego os voy a enseñar en directo con un app que he montado para autoconsumir nuestro WordPress. Eso significa que cuando llamásemos desde nuestro JQuery y AYAS, desde nuestros servicios de Angular, VIEW y React, llamásemos a la llamada, nos devolvería un ID, nos devolvería cierta información y un renderizado no muy bonito para consumir los datos. En estos casos, en arquitecturas avanzadas, ya os mostraré con GraphQL o otro contenido, lo cual nos facilitaría el trabajo. Y este sería el ejemplo de una llamada de GraphQL. Un montón de datos que no vamos a usar, al igual que nos pasa en WordPress, pero que nos permite jugar con el contenido que vamos a querer pintar, los permisos y un montón de información. ¿Vale? Como os he indicado antes, nos vamos a ir a un ejemplo de WordPress. Me llevo aquí el navegador, que lo vais a ver casi todos. Vale, imaginar, bueno, la mayoría habéis trabajado o algunos con WordPress al menos. WordPress tiene su página oficial, que es la primera, y luego tenemos la segunda, que es esta de aquí, es .wordpress, que nos permite descargarnos WordPress. Imaginad que coges, te lo descargas y ahora voy a abrir aquí. Vamos a ver, aquí tendría un SAP, un SAP para que no lo conozca, es un sistema que nos va a permitir, ¿dónde tengo abierto esto? Aquí está, que nos levanta un Apache, un MySQL y nos permite trabajar, bueno, y en este caso va a ser con PHP y facilitándonos todo el trabajo. Lo que nosotros vamos a hacer es nos vamos a descargar este archivo de WordPress, nos vamos a ir a la carpeta H3D2, aquí lo he metido en prueba y lo, bueno, aquí tenemos el archivo comprimido, lo descomprimiríamos, que es un WordPress, lo meteríamos en esta carpeta y lo abriríamos para configurarlo. No nos vamos a meter en cómo configurar un WordPress. Vamos a suponer que lo habéis configurado y lo habéis metido. Ahora nos vamos a la parte de WordPress, lo levantamos, vamos a ver si trabajáis con esto, ponemos la ruta por defecto, no he configurado demasiado, uy, tenía ido esto, vamos a abrirlo, prueba 1, que es como se llama el proyecto, y aquí nos vemos al hola mundo, esto sería nuestra web de WordPress. No he puesto nada, creado por Jesús Cuesta y es de ese contenido. Claro, esto es lo que nos da por defecto, pero ahora lo que nosotros queremos es crear una aplicación Angular y que consuma esto. Lo primero que necesitaríamos sería, tenía Visual Studio Code abierto aquí, es nuestra aplicación de Angular. Esto es una aplicación de Angular básica, la generé ayer por la noche para probar Angular 9, ¿vale? Lo único que tendréis que crear sería crear un servicio y poner, vamos a ampliar, para que lo veáis bien, este contenido aquí. Vamos a poner un Rural Start, ¿vale? Creamos un servicio, llamas a la URL y esto en el componente, lo único que le he puesto es obtener el dato y hazme un console log, desinformación. ¿De dónde obtengo la URL de la API? Como estábamos comentando, es esta de aquí. Aquí si abrís el navegador podéis verla. Es barra WP JSON, lo ideal sería que la modificase si vais a desplegar una web algo un poquito más seguro, la versión 2 y los posts y esto nos devolvería este contenido. Que si nos vamos a un formateador de JSON, cualquiera nos vale, lo ponemos. Aquí podríais ver la estructura que nos devuelve el dato. Bienvenido a WordPress. ¿Vale? Supongo que ya habrá terminado de ejecutar la aplicación de Angular, de compilarla. Nos vamos a localhost. Esta es la aplicación que te quiere Angular clip por defecto. Nos vamos a la console y aquí vemos el contenido. ¿Vale? Nos está obteniendo el contenido perfectamente. Eso significa que podríamos estar consumiendo de nuestra aplicación SPA o lo que quisiésemos todo el contenido de nuestro CMS. Al igual que lo estamos haciendo con con WordPress, lo podríamos hacer exactamente igual con Live o otro tipo de CMS. Esto nos añade, nos da mucha flexibilidad. Imaginaros que tenemos aplicaciones móviles híbridas, que tenemos relojes inteligentes, asistencias virtuales. hemos montado alguna aplicación consumiendo mis propios blogs, que es muy interesante. Imagínate que dices por la mañana, buenos días a la exa. Ábreme aplicación que se supuesta y le dices, ¿me puedes decir si tengo nuevos comentarios y que te diga qué comentario que te ha escrito algún comentario en tu último artículo? cualquier cosa que se nos ocurra. Eso significa tanto a nivel de proyectos personales como a nivel de cerros. ¿Vale? Y ahora nos vamos a ir de nuevo a la presentación. ¿Vale? Estamos aquí a PdLive. Hemos visto este contenido, pero claro, estamos diciendo que nos paramos de ejecutar nuestra aplicación normal de CMS y nos montamos una frontal desde cero. ¿Vale? Pero esa aplicación frontal se monta como a M de la gana, podrías, pero consumirías solo algunos datos específicos, pero ¿y si quieres aprovechar todo el sistema de diseño y todo lo que te crea el CMS? Entonces, deberías usar, construir tu arquitectura a nivel frontal de alguna manera específica para aprovecharlo. Y es donde lo vamos a meter. En estos casos, bueno, si usas WordPress, podrías usar Calypso, que es el que han creado ellos, pero tenemos los diferentes frameworks más usados, nos vamos a entrar en ellos, un par que ya tenemos frameworks, bueno, frameworks, librerías o especializaciones de tours con React y con Vue que nos van a facilitar mucho el trabajo. En este caso Angular solo tienes para un e-commerce, no os voy a mostrar esa librería porque es muy complicada, pero con React y con Vue ya hay unos cuantos equipos a nivel internacional que nos van a facilitar mucho el trabajo para que nuestra frontal aplicación móvil o web desde móvil no pierda que tenga SEO, vaya rápida y encima mejore aún más la sensación de un web. Vale, ese es el ejemplo de Angular y ahora nos vamos a React. Dentro de React, bueno, todos aquellos que hayáis trabajado, nos ofrecen dos tipos de arquitectura o conjunto de configuraciones que nos facilitarían mucho el trabajo. Una es Next por todo el tema de SSR, lo cual nos ayudaría para no perder el posicionamiento SEO, dado que todas las aplicaciones frontales con WordPress, uno de los puntos positivos es el SEO, pero yo creo que la estrella, por lo menos lo que, ¿quién está usando esto? No sé si puedo comentar, bueno, determinadas compañías muy importantes a nivel internacional y alguna nacional están usando la segunda que es Gatsby. ¿Qué es Gatsby? Esto es el diagrama que podéis ver en el ejemplo de cómo funciona. Aquí hablaríamos un poquito también de arquitecturas, Yamestack, no vamos a centrarnos, que es un tipo de renderizado, de visualización de esta. Pensad que cuando hablamos de arquitecturas Headless, podemos, del consumo de CMS Headless, podemos montar muchas cosas. Gatsby lo que va a hacer es que va a obtener esa información de WordPress o determinados CMS, hay plugins que nos lo van a facilitar solamente instalándolo, funciona con Javascript y va a obtener pues los Markdown, los JSON, las APIs, lo que sea el contenido, en nuestro caso, sobre todo va a ser esto de aquí, APIs, espera que pongo el rotulador para que lo veáis mejor, lo de las APIs y lo va a consumir con GraphQL. ¿Por qué GraphQL? Os preguntaréis mucho, porque como hemos visto antes en la estructura del JSON que nos manda, nos manda mucha porquería, no, mucha redundancia y mucha información que no vamos a usar. Lo que nos permite GraphQL es que desde nuestro frontal vamos a decidir de esos campos cuáles queremos. Eso significa que si nos vamos, vamos a irnos para atrás para que veáis el contenido del JSON y es que si de aquí solo quisiésemos, imaginaros, el, vale, aquí algún dato interesante, vale, vamos a ver, el name, le diríamos devuélvame solo el name y solo la descripción y GraphQL haría una llamada al servidor y solo nos devolvería esto. A lo mejor en web no os parece tan impresionante, pero en móvil, para aplicaciones que queremos que vayan muy rápidas, sobre todo con el tema de Ionic y WebViews, nos facilitarían mucho y tendríamos una mayor velocidad, sobre todo cuando entraste la web o en la carga de la aplicación. Y bueno, y esta parte aquí de deploy no nos vamos a meter de los diferentes sistemas de deploy que tengan. Vale, esto sería si nos interese por la parte de React porque teníamos experiencia en React y nos va a parecer la curva de entrada más fácil con GraphQL. En el tema de Vue tendríamos otras dos opciones. Nux, que es lo mismo que parece, muy parecido a Nex, le cambias la E por la U y esto lo que nos ofrece es SSR igual. Eso significa que podemos montar nuestra aplicación de BIM y no perder el posicionamiento SEO, no perder velocidad, jugar con determinados, sobre todo para el routing de las páginas, los keywords, todo lo que se refiere a posicionamiento, no lo perdiríamos y aparte podríamos mejorar el atentado. Pero, esto para aplicaciones rápidas nos vendría bien, pero para CMS Gerless Gritson, que es este de aquí por los que no conozcáis el logo, es similar a Gatsby, una copia total, que hace lo mismo con una arquitectura muy parecida. Uy, aquí no he modificado el nombre real, perdonad el nombre, este es Vue y es básicamente como veis antes, tenemos las APIs, en este punto lo han diferenciado CMS y APIs por determinados plugins y la forma de trabajar, pero para vuestro caso pensad que va a ser el mismo sistema, un sistema de GraphQL que va a consumir los datos, vais a cachear, dentro hay una configuración bastante más avanzada, a pesar que no solamente va a ser el cambio de las llamadas de GraphQL por REST, sino que nos va a permitir bastantes más cosas, pero no nos vamos a centrar en eso. Y la parte de frontal que va a ser la estructura que nos sugieren ellos y todo aquello que queramos manejar. ¿Por qué la estructura? Porque si recordamos cómo funciona un blog, o determinados tipos de páginas, tienen un sistema de plantillas, los posts, las entradas, categorías, este tipo de frameworks nos va a facilitar ese trabajo para no tener que programarlo todo, imaginar que tengáis que coger una aplicación de Angular o React de básico y tener que programaros todo ese sistema. Y bueno, y luego aquí a la derecha que no nos vamos a meter para no complicarlo demasiado el sistema de hidratación, generado de estáticos, sobre todo nos va a mejorar muchísimo el rendimiento. Y ya lo que sería lo mejor sería que metís en su sistema de FMS, así, como el dibujito este, para cachear todo lo que podáis y acelerar aún más el proceso. Pero esto sería para sistemas más escalables de FMS. y de esta parte de Vue, React, Angular, creo que tenemos la mayor parte analizada, nos vamos a ver qué retos a resolver nos podemos encontrar aquí. Sobre todo cuando montemos nuestra primera CMSGN, inicialmente, oh, tengo una en la mundo, solo me devuelvo una, no hay problema. Vale, lo primero va a ser la información de la... Si no queréis usar GraphQL porque no habéis trabajado nunca y os puede complicar mucho el modelo de datos, trabajar con Apolo y ya no digamos si lo mezclamos con Redux, Engurex o Vuex, llamar con el Vuex, inicialmente. Lo cual os va a devolver demasiada información. Ese es uno de los retos que vamos a tener que resolver para cuando trabajemos con CMSGN. Lo otro es, imagínate que es que mi cliente o lo que sea trabaja con CMS y lo que quiere es mostrar lo inmediato. como hemos visto en el Wordpress, el autor o el editor puede crear contenidos, puede añadir diseños, añadir imágenes y puede ser que quiera tener lo mismo. Ahí es donde entra la magia de Grit Shop y donde entra la de Gatsby. Y lo picamos nosotros desde cero, va a ser muy duro, sobre todo porque nos va a devolver HTML, nos va a devolver cierto contenido y si al cliente le decimos que si montamos un Wordpress o un library genérico nos lleva dos meses o un mes o tres meses lo que sea y le decimos que si lo montamos Headless nos va a llevar el doble de tiempo puede ser que nos mande por ahí. Así que hay que elegir un poquito la estrategia de qué tecnologías que vamos a meter. Y luego el coste tradicional y el Headless. Si realmente los beneficios que nos va a aportar el Headless no los vamos a aprovechar, monta un tradicional. Siempre estás a tiempo de emigrarlo posteriormente. Es un cliente pequeño, ganarte la confianza o monta tu web, tu prueba de concepto o producto mínimo viable con tu CMS tradicional o tu CRM o lo que quieras y posteriormente emigralo. No te metas directamente a montar la parte más compleja porque te puedes llevar una mala sorpresa. Pero imaginaros que sí, me sale bien lo del CMS pero tenemos un cliente mucho más grande con una arquitectura más compleja que es lo que habitualmente nos vamos a encontrar en una aseguradora, en un banco y bueno, en otro tipo de e-commerce y otro tipo de empresas. Y es que vamos a tener nuestro framework, nuestra web, nuestra aplicación, lo que sea y vamos a querer consumir nuestro CMS pero aparte del CMS vamos a querer consumir un DynamoDB en Amazon Web Service, un BariaDB, un Mongo o lo que sea, un montón de información. Eso significa que en nuestra aplicación tendríamos que montar varios sistemas de configuraciones de seguridad, uno, para conectarnos al CMS con su sistema de tokens, ya que hay que crear un sistema privado de configurar cosas y otras cosas para que no nos roben información o tipos de ataques a nuestra base de datos y luego aparte uno específico para cada punto de información que queramos obtener los datos. ¿Esto cómo lo solucionamos? Con un API Gateway. ¿Qué es un API Gateway? Básicamente es una caja enorme, hablando más y pronto, me van a matar mis amigos si lo digo así, pero que va a unificar todas las llamadas. Eso significa que nosotros vamos a atacar a nuestro API Gateway y este se va a encargar de obtener la información del resto de sitios. Así tendremos un lugar centralizado para obtener los datos y si hay un error o cualquier contenido vamos a pasar por aquí. Esto sería una de las posibles soluciones para escalarlo todo. Vale. Después de este contenido imaginaros API Gateway para aquellos que no los conozcáis. Vamos a abrir el navegador. Creo que no tengo algo específico de aquí. quitamos el rotulador y si nos vamos a API Gateway para que veáis un poquito las arquitecturas lo he escrito bien. Podemos encontrarnos un montón de sistemas para aquellos que trabajen con cloud. Bueno, Amazon tiene su propia API Gateway a pesar de que existen en el mercado muchos. Azure tiene lo suyo. Vale, vamos a ver. Imaginaros este de aquí de Amazon que es el API Gateway. Aquí tienes un ejemplo el dibujito de este logo que se llama API Gateway de Amazon. Pero dentro del mercado nos podemos encontrar o usar el de Google o usar WESO, WS02 que posiblemente muchos de vosotros lo conozcáis, API Key y otros diferentes. Cada uno con unas configuraciones muy parecidas que nos permitirá solventar todos estos problemas. Viendo la hora que es vamos a acelerar la presentación. Os he dejado unos cuantos enlaces donde vais a poder consumir más información de qué es un CMS GEDLES, artículos, bueno, que he publicado, publiqué el año pasado sobre también del tema, diferencias, ventajas y algunos enlaces donde he obtenido información sobre cuál es el futuro, bueno, el pasado ya sabéis que es los CMS tradicionales o gestores de contenidos. El presente actualmente que nos podemos encontrar dentro de los CMS es que muchos siguen trabajando con el sistema tradicional pero muchas grandes empresas están derivando a su roadmap a tirar por la parte de GEDLES y sobre todo de la ADQ. si hablásemos con los responsables por ejemplo de la ADQ los cuales se tienen mucho contacto por todas las charlas si sois de Madrid dan muchas charlas y tienen muchos meetups y sus obitinas y su roadmap al igual que Manolia pasa por el CMS GEDLES para dar ese servicio específico y este tipo de soluciones a todos los clientes. Y vale, la otra parte que os quería enseñar es el tema de GraphQL para que veáis la diferencia de una llamada de GraphQL vale, bueno, no es muy representativo pero imaginad que lo que hacéis es, esta es la respuesta que nos da, es una estructura que le pides tú le vas a pedir bueno, la propiedad bueno, el nombre que quieres devolver y las propiedades además que podréis codificar diferentes llamadas REST en una sola y esto sería el apolo que os he comentado antes si veis aquí a la derecha en pequeñizo aunque se ha lo haya puesto de esta forma que posiblemente vayáis a tener que usar cuando estéis trabajando con GraphQL y tanto todo esto que me falte por decir bueno, de Deloitte que no he comentado antes estamos buscando gente para contratar los que me quieran agregar y escribir al LinkedIn a llegarme y decir mira, estoy interesado ¿a qué tipo de personas buscamos en Deloitte? Gente frontal con bastante nivel sobre todo con proyectos de ángula si sabéis de arquitectura desarrolladores senior analyst también bueno, gente junior también para preparar otro tipo de proyectos gente de Spring Boot también muy interesados y si tenéis inglés ya sería la leche porque os podéis venir conmigo para proyectos puntuales para Alemania y otros países y tirar para adelante Deloitte la verdad que la gente es muy maja yo me considero muy majo cuando trabajo con la gente y un poquito más estos son mis redes sociales por sobre todo meterme al LinkedIn el GitHub con esto de trabajar en varias empresas hace tiempo que no subo nada exceptuando alguna copia de seguridad para mí y bueno, en el Twitter todos los eventos en los que participo no sé si tenéis alguna pregunta que parece que sí voy a ver para contestar las preguntas mostrar todas las preguntas no puedo verlo hola, hola yo estoy por aquí a ver te leo las preguntas que hay dos preguntas de una dos de Isaac Díaz dice hola ¿se podría utilizar WordPress solo a través de la API? es decir ¿sin utilizar el front de WordPress? sí sí que te lo permitiría lo que harías es que la parte visual la forma más sencilla es descargarte el WordPress eliminas la parte visual y solo atacas al API de WordPress en un modo sencillo tienes el API abierta si lo quieres en un modo avanzado tienes que configurar un sistema de toques sobre todo para evitar robo de información que os tendría un sistema un poquito más profesional pero espera un momento creo que puedo tengo la carpeta abierta bueno si habéis trabajado alguno con WordPress bueno ya sabéis cómo funciona un sistema de plantillas te metes en el PHP la forma rápida y lo eliminas y lo usas para aquellos que quieran trabajar a un nivel y sin usar Gatsby lo ideal sería si estáis viendo mi pantalla que creo que sí Calypso ¿qué es WordPress Calypso? aquí tengo esto es un blog que lo explica pero tenéis en la página oficial de WordPress Jesús perdón ¿Hola? ¿se me va a ir para allá? eso puedes mover eso negro que se ve me imagino el panel de mando así que simplemente vale esto sería la página developer.box.com Calypso lo podéis descargar es open source podéis aprenderlo usar si vas a usarlo solo para WordPress pues el Calypso te va a facilitar el trabajo ¿qué tienes en mente aplicarlo para otro tipo de CMS? si te metes a Gatsby si eres de React te va a facilitar el trabajo luego poder optar a más tipos de contenidos porque Calypso está orientado solo para WordPress perfecto te leo otra te leo otra preguntita bueno no acá hay otro comentario no es pregunta de Isaac dice el problema es que con Gatsby no hay manera de actualizar los datos que se actualizan en la base de datos me imagino que es desde la base de datos si la base de datos es por el sistema de cacheo que tiene y por el renderizado de estáticos porque Gatsby usa una arquitectura si no creo recordar mal pero tú ves que lo usé por hace un año es una ya me está un renderizado de estáticos con lo cual ya te genera el contenido entonces ahí lo que tenéis que hacer es mediante la configuración de Gatsby avanzada te permite el actualizar el contenido cada cierto tiempo cuando imagínate que actualices la parte de tu base de datos pero ya entramos en configuraciones más avanzadas lo cual no es sencilla porque también tienes que conocer un poquito cómo funciona todo por dentro ok otra pregunta ¿conoces algo de Microsoft SharePoint o Office 365 pregunta Guillermo Santos si Office 365 bueno he trabajado con SharePoint SharePoint la última versión te permite crear los frontales con Angular, React y otro pero aparte Microsoft sacó una librería que se llama Graph ¿qué Graph? si es Graph solo que te permite consumir APIs para mostrar todos esos datos que sería algo similar a esto a ver no sé si se le llamaría Gendes pero te permite montar los frontales independientes y consumir estas APIs ya no solamente de SharePoint sino que si trabajas con Office 365 todas las suites de Microsoft te permite hacer auténticas barbaridades para bueno determinadas entidades bancarias que he trabajado programamos diferentes chatbots con Luis con Luis no sé si lo conoceréis de Microsoft bueno de esto de interpretación de lenguaje y con otras cosas que te permite Microsoft y lo integramos con Graph eso lo que nos permitía es explotar todo el Teams enviar mensajes personalizados obtener datos de SharePoint y claro y si trabajas con esa suite de .NET la verdad es que puedes hacer cosas increíbles ok tengo otro preguntita es un actor importante dentro de CMS Headless cuál qué actor Headless me imagino el mismo chico SharePoint Vipse Guillermo Santos sí actualmente por desgracia no por lo que yo estaba hablando con las personas que lleva SharePoint bueno en Barcelona sí que estuve trabajando en un proyecto con SharePoint la parte de Headless con todo el sistema de Web Components para aquellos que lo conozcan en este caso era con Angular Elements no lo pidieron pero para Barcelona actualmente en Madrid con todos los proyectos que he estado y en los de SharePoint usan más bien la propiedad que tiene SharePoint para trabajar con diferentes frontales pero la librería Graph ejemplando en estos dos bancos donde lo usamos pero era más bien no solamente para SharePoint era para consumir todo el sistema de Teams y todas las propiedades que tenía para poder obtener datos ahí y podemos enviar a otros lados no hay que olvidar que tiene un coste más elevado el trabajar de esta forma en un inicio Bueno esas son las preguntas no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más si no vamos cerrando vale yo creo que está cerrado pero si alguien tiene alguna preguntita más este es el momento no me parece que no hay muchas gracias muchas gracias te agradecen Jesús así que bueno si no si quieres comentar algo más y si no hasta el próximo webinar vale pues hasta el próximo webinar y ya sabéis intentar cosas nuevas y probarlas y sobre todo aprender bueno muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar hasta luego hasta luego ok Gracias.